20 años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que me estirpara el trigémino 20 años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que me estirpara el trigémino Ay, bota la muleta y el batón Ni podrá bailar el sol Oye, bota la muleta y el batón Ni podrá bailar el sol Ay, bota la muleta y el batón Ni podrá bailar el sol Hace tiempo que vivía Postergado en un sillón Hace tiempo que vivía Postergado en un sillón Y hoy corro la población Más rápido que un tranfía Bota la muleta y el batón Y podrá bailar el sol Ay, bota la muleta y el batón Y podrá bailar el sol Ay, bota, 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 bota Bota la muleta y el batón Y podrá bailar el sol Dice un doctor farolero Mucho más bueno que el pan Dice un doctor farolero Carolero, mucho más bueno que el pan Hasta ver San Sebastián, para que te opere a suero Bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Oye, en un momento, bota la maleta y el bastón Y podrá bailar el sol Bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol La muleta y el bastón Tíramela alegremente La muleta y el bastón Tíramela alegremente Para que vean la gente, nena Que puedo bailar el sol Bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Ay, Sergio, bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Adriano, tírala pa' el sáfagón Y podrá bailar el sol Bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Oye, bururú, barará, ¿cómo está Miguel? Y podrá bailar el sol Ay, seguimos echando un pie Y podrá bailar el sol Chocolate, mira, dime, ven y dime cómo es Y podrá bailar el sol Si tú no lo chame, yo no lo che Y podrá bailar el sol Ay, podrá bailar el sol Y 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 podrá bailar el sol Ay, hace tiempo que vivía Y podrá bailar el sol Ostergado en un sillón No mamá Y podrá bailar el sol Y hoy corro la población Ya tú ves Y podrá bailar el sol Más rápido que un tranvía Y podrá bailar el sol Y podrá bailar el sol Y podrá bailar el sol Y podrás 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 bailar el sol Ay, bota la muleta y el bantón Y podrás bailar el sol Oye, me mi son, qué sabroso Y podrás bailar el sol Ay, déjala que goce, compay Y podrás bailar el sol Ay, hace tiempo que no bailo ya Y podrás bailar el sol Veinte años en mi término Y podrás bailar el sol Me encontraba paralítico Y podrás bailar el sol Y podrás bailar el sol